Para quien le interese comprar una finca bien bonita para ganadería, le tengo y le presento una finca de 331 hectáreas. Una finca que cuenta con casa, corrala en la parte de allí, 18 potreros para que ustedes tengan ganado, para que ustedes tengan unas ganaderías muy ideales. Les voy a presentar el caño, la laguna de infraestructura de vivienda. Tenemos caballeriza allí, tenemos un baño, una habitación, tenemos una habitación con baño privado, otra habitación y cocina. Total, cocina, tres alcobas, dos baños y caballeriza para que tengan en cuenta la infraestructura que tiene esta finca. Aquí les presento el corral, es un corral con báscula, con brete, un corral grande donde ustedes pueden trabajar harto ganado al mismo tiempo para que tengan presente su corraleja techada con puerta abarredora para que tengan en cuenta. Entonces ahí tienen el corral. Buenos Pastos les ofrece esta finca de 331 hectáreas. Les ofrece en total 18 potreros. Les ofrece cercas eléctricas, cercas con alambre de púa, cuatro pozos profundos, transformador propio dentro de la finca para el servicio de la luz. Tiene servicio de red de gas domiciliario, tiene esta finca, tiene caño y tiene laguna. Aquí les quiero mostrar el caño veranero que tiene esta finca. Es un caño veranero bonito, de buena agua. En el verano queda con buena, buena agua para que tengan en cuenta esa parte. Caño veranero. Aquí les presento la laguna, una laguna muy bonita, muy bonita. Es una laguna artificial, muy bonita que tiene esta finca de las 331 hectáreas. Aquí aprecian ustedes una pequeña parte del ganado que se tiene en esta finca. Ganado gordo, muy ideal para el ganado de ceba, para la novilla, ganado de cría. Unas ganaderías muy bonitas que se pueden tener en esta finca de 331 hectáreas. Observen una parte de las ganaderías, otra parte de la ganadería. Muy bonito. La finca, como les dije, cuatro pozos profundos tiene a lo largo de la finca para que puedan beber agua. Se les coloca de los cuatro pozos profundos que tienen. Ahí tienen estos tanques en concreto. Entonces ahí, y 18 potreros, raizaditos, en pasto minícola. Este es uno de los senderos que se tienen para ir de un punto A a un punto B al interior de la finca. Este es el sendero de llegada. Son mangos a la derecha, mangos a la izquierda. Esa es la entrada, un sendero. Ojo que la finca tiene una ubicación muy buena. Está a 20 minutos de la vía nacional que conecta Yopal y Villavicencio. Cerca está de las vías que conecta al interior del país. Su ubicación es muy buena para que tengan en cuenta esa parte. Las personas que deseen contactarme para negociar, para ver la finca, se pueden comunicar al número que aparece en pantalla. 331 hectáreas, dos escrituras. Es muy importante que aquella persona que en este momento mira el video, lo comparta para que todos se puedan enterar de la venta de la finca. No olviden dejar el buen me gusta. Sobre todo, sigan esta página, sigan este canal, para que puedan ver muchas más fincas que salen disponibles para la venta. Gracias. Gracias. Gracias.